Con este mensaje Rocío Sánchez Azuara despide a su hija descanse en paz y Dios le dé fortaleza a su alma te queremos Rocío. Con este mensaje Rocío Sánchez Azuara despide a su hija descanse en paz y Dios le dé fortaleza a su alma te queremos Rocío. Gracias. Platiqué con Rocío para el programa de radio y ella nos cuenta justamente cuál es la situación que en este momento vive y es muy fuerte y dolorosa. Fue del espacio del programa de radio Fórmula Espectacular donde Rocío Sánchez Azuara habló del estado de salud de su hija Daniela que no hay lucha contra el lupus. Hace un año ella sufrió un infarto porque tiene un padecimiento que se llama lupus eritematoso sistémico y pues prácticamente ya perdió el funcionamiento de sus riñones. Esto era algo esperado, algo común en este tipo de enfermedades. Bueno, ella tiene que ser trasplantada de riñón, pero antes de eso tiene que hacer una serie de pruebas. Ya existe una persona que se ofreció a darle el riñón. No es cualquier persona que puede hacerlo, incluyendo familiares, tienen que hacer pruebas cruzadas y una serie de exámenes y demás. En esta prueba que le pone la vida a Rocío, revela que su hija ha pensado en dejar de luchar por vivir. Estaba desesperada. La semana pasada fue crítica porque me dijo algo que pocas veces dice, van dos veces que le sucede, que me dijo estoy harta. Yo creo que ahora sí ya me rendí. Le dije no, claro que no. Claro que no, hicimos un trato y hasta el final. Rocío, yo ya te admiraba, pero hoy te abrazo profundamente, te agradezco tu confianza y vas a ver que se va a solucionar todo. Claro que sí, se tiene que solucionar todo. Pues sí. Perdón. 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 Gracias.